¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me han recomendado una aplicación que la verdad la vi y me pareció bastante interesante. Así que en este video vamos a hacer una revisión de este producto que promete, promete bastante bien. Estamos hablando de una nueva app que te permite comprar criptomonedas en Argentina. Y creo yo, vamos a ver que viene con varias cosas interesantes. Así que sin más, vamos al intro. Comenzamos. Bien, la aplicación que te voy a estar compartiendo se llama Paylock. Yo estuve viendo y me pareció bastante interesante. Ahora vamos a chequear todo. De hecho, hay una... yo supongo que esto es publicidad, pero bueno. Hay un artículo que es muy profesional con esta cuestión de saber el lanzo de tu propia tarjeta para que puedas pagar tus compras con cripto. Así puedas pedir la tuya. Bueno, acá hay todo un artículo que si ustedes quieren leerlo, está bien porque acá tienen toda la información de lo que corresponde. Pero vamos a ver qué onda, vamos a ver qué nos ofrece. Yo ya me bajé la aplicación, les voy a mostrar qué onda. Y vamos a probarla para que ustedes puedan conocerla y a través de eso, digamos, tener más opciones a la hora de operar con criptomonedas. Antes de comenzar, quiero decir lo siguiente. Voy a decir esto porque realmente me parece interesante. Si bien ya existen plataformas de criptomonedas en Argentina y uno diría, pero ¿para qué voy a usar otra? Lo que no entendemos es lo siguiente. Cuanta más plataformas haya, mejor para los usuarios. Porque ellos tienen que competir en sí para obviamente ofrecernos lo mejor y nosotros decidir estar con ellos. Entonces ellos van a luchar o competir básicamente para ofrecernos cosas mejores y ahí está ahí donde nosotros lo único que tenemos que hacer es recibir, dale, dame, dame lo que tengas para ofrecerme. Entonces, me parece interesante esta nueva opción para que la tengamos en cuenta y bueno, vamos a chequear a ver qué onda. Bien, dice tu dinero más velo, tu vida más velo, la app que puedes moverte en pesos y criptomonedas para que tu dinero cada día valga más. Pedí ya la única tarjeta que necesitas, ahora vamos a ver toda esa cuestión. Acá tenemos lo que es la aplicación, fíjate que está tanto para Android como para lo que es Apple. Si nosotros estamos aquí en lo que es Play Store, me parece interesante, siempre haciendo una revisión, vamos a tratar de hacerlo de la manera más completa posible. Y es el tema de la puntuación y hasta ahora tiene una puntuación dentro de todo bastante buena. 4.6, los comentarios están bien, digamos, dentro de todo. Es normal que haya críticas porque es una plataforma nueva que está lanzando y seguramente le falta mejorar, tiene cosas por hacer, pero bueno, no pasa nada, digamos. Dentro de lo normal. Y bueno, vamos a bajar un poquito, vamos a leer a ver qué onda. Dice, ¿no estás cansado de tener que estar pensando todo el tiempo qué hacer con tus pesos? Claro que sí, las personas no saben qué hacer con ese papelito de colores que dice tener un valor en el mercado, pero básicamente no sirve. No sirve de que los argentinos, lamentablemente, no podemos ahorrar en esa moneda. Dice, llegó velo para que puedas pagar en pesos y comprar criptomonedas de manera estupendamente simple mientras disfrutas los mejores beneficios. Yo estuve viendo una entrevista por ahí, no me acuerdo dónde, y es la siguiente. Uno de los que está representando esta plataforma ya había asociado esto a otra plataforma, que no recuerdo su nombre, y que tenía muchas opciones de criptomonedas, inversiones, etc. Pero la realidad es que él mismo se confesó y dijo que si bien las opciones de criptomonedas están buenísimas, muchas personas no entienden un... No sé cómo decirlo, no entienden nada referente al tema y se les hace complicado. Y cuando algo se les hace complicado ya ni ganas de operar porque no lo entienden. Entonces, esta persona en la entrevista menciona que este nuevo proyecto, digamos, que lo lanzan para que sea más simple, más sencillo, más práctico. Que sea el ABC tan sencillo como para poder operar súper fácil con la aplicación y poder hacerlo de manera sencilla para los usuarios. Eso es lo que yo estuve viendo en cuanto a la entrevista. Yo digo, está bueno, está interesante. Que más personas tengan la oportunidad de operar con criptomonedas de manera sencilla. Hacelo simple, hacelo velo. Velo es una palabra creo que en italiano que sería como vello. Creo yo que estamos bien. Comprar criptomonedas de forma más simple y ganarle a la inflación para que tu dinero cada día valga más. Tu tarjeta para usar con cripto todos los días. Quiero decirles lo siguiente y eso es algo que me herida mucho. ¿Se acuerdan aquel tiempo cuando nosotros sufríamos que no teníamos una tarjeta en criptomonedas? Bueno, hoy es una realidad. Ya está aquí, digamos, ya tenemos la posibilidad de tener tarjetas en cripto. Tenemos la que es lemon cash, tenemos buen bid. Después hay un par más que quieren sacar tarjetas y demás. Pero la verdad que está bastante bien. Y velo viene a competir. Y vamos a ver qué nos ofrece. Así que bien, o sea, está buenísimo. Fíjense, igual ahora lo vamos en el celular. Pero acá tenemos pesos, bitcoin, que sería Ethereum, DAI, Tether y USS. Acá tenemos lo que es la tarjeta. Fíjense que está con el tema del contactless. Que básicamente lo pasas a la máquina así. Y ya directamente se cobra, así que está bueno. Mastercard. ¿Quieres comenzar a usarlo? Bueno, ya no era para la aplicación. Ahora lo vamos a ver. Súmate a miles de personas que están aprendiendo sobre criptomonedas y mucho más. Acá tenemos una comunidad donde básicamente lo que ellos están buscando es enseñar a las personas sobre criptomonedas. Eso me gusta. Me gusta porque hay gente que no conoce nada y eso está bueno. Acá podemos ponernos en contacto. Súmate a lo que es newsletter. Que sería como una especie de noticia que le dan ellos. Acá tenemos algunos partners y nada más. Este no es un video pagado. Realmente yo lo estoy haciendo de buena onda. Pero me gusta el producto. ¿Qué quieren que le diga gente? Realmente me gusta el producto. Lo descargué. Me parece que está interesante. Vamos a chequear un poquito más de cosas que hay. Pero me parece que está bueno gente. Me parece que está interesante. Creo que es una oportunidad para que las personas puedan, digamos, tener una nueva opción. Y a veces uno escucha, yo he visto los comentarios, que se quejan porque si esta plataforma te cobra mucho en comisiones, esto y aquello. Y que quizás de alguna manera está bueno para ingresar. Pero a veces es difícil para salir por el tipo de red que la comisión es muy cara, esto y aquello. Bueno, en fin. Muchas pros y contras que puedan tener en diferentes plataformas. Vamos a ver si esta plataforma tiene mejores opciones. Y ahora la vamos a ver en el celular porque lo acabo de descargar. Ya creé la cuenta. Estoy en proceso de verificación. Acá les muestro para que ustedes lo puedan ver. Bien, ahí me bajé la aplicación. Les voy a mostrar la cuestión. Fíjense que vamos a acceder en este preciso momento. Ahí estamos accediendo. Si yo bajo acá, no sé si creo que estaba para verificar. Acá me apareció una leyenda de que estaba en proceso de verificar. No sé si ya se verificó tan rápido fue, la verdad no sé. Nada, lo típico, ¿no? Tienen que poner su documento, una selfie, te viene un videíto ahí, digamos, que grabes. No, la típica, no. No hay ninguna cosa rara. Estamos arrancando de cero, así que les muestro la cuestión. Fíjense que estamos en cero. Acá tenemos para poder recibir. Fíjense que ustedes pueden recibir Bitcoin. Y te aparece lo que sería una especie de QR. Sí, vamos a ver. Ahí está, perfecto. Fíjense que algo que me gusta mucho, miren lo siguiente. Y acá podemos ver, digamos, los montos que podemos manejar. Y también otras opciones de envío. Sí, esta es una especie de red de Bitcoin alternativa. Que cobra menos en comisión. Fíjate que lo que es el mínimo es 0.005. Y acá es también igual. Este tipo de red es muy diferente a la que maneja Bitcoin. Y sale un poquito menos. Así que está bueno para que ustedes lo vayan a chiquiando. Esta es la red. La que les decía en la opción. La del listing. Así que nada. Es una opción más como para enviar Bitcoin. No propiamente de la red de Bitcoin. Para que les hagan menos en comisión. Después tenemos, bueno, obviamente Ethereum. Sí, eso ya lo saben. Acá vamos a encontrar también lo que es QR. Fíjense en todas las cuestiones. Esto no, no cambia nada. Después también tenemos la opción de enviar. Bueno, básicamente lo mismo. Después vamos a ver. Intercambio. Esto si ustedes tienen, digamos. Vamos a poner en este caso. Vamos a cambiar, por ejemplo, lo quieren pasar de pesos a Tether. Lo quieren pasar de pesos a USDT. En el caso de querer comprar. Vamos a poner, por ejemplo, 20.000 pesos. Eso es lo que tendrían en pesos. Y lo pasarían a Tether. Le darían aquí a siguiente. Y se convierte de pesos a Tether. Que sería como comprar dólares, básicamente. Después también tenés DAI. O sea, atento porque DAI también consiste al mismo precio que un dólar. Así que tenés dos opciones como para comprar dólares sin límites. Voy a comprar la cantidad que vos quieres. Eso sí, si vos querés, por ejemplo, cambiar, digamos, los pesos por DAI. Fijate, digamos, el tipo de cambio. ¿Sí? Eso vamos a ver ahora, por ejemplo. Si yo quiero. Vamos a cambiar acá. Vamos a ver. Vamos a ver si me deja depositar. Bueno, obviamente no se va nada. Vamos a ver si me deja hacerlo ahora. Claro, me impide para depositar. Vamos a ver si quiero ver el tipo de cambio que está tomando ahora en Doge. Vamos a poner, por ejemplo. Claro, no me va a mostrar nada porque no tengo ningún depósito nada. Cuando ustedes realmente quieran comprar, ¿sí? Tienen que fijarse el tipo de cambio que está teniendo el precio del B, básicamente. Pero, realmente, no esperen gran cosa. O sea, no van a ver un precio del dólar mucho más barato. Van a ver el precio del dólar del precio que está, digamos, en la competencia, básicamente. Como les dije hace un par de videos, hay a veces posibilidades entre plataformas que el dólar sale menos. Y ahí es donde uno puede llegar a hacer una especie de rulos. Cuando uno puede llegar a obtener ganancias. Pero, bueno, si ustedes no vienen a su idea, les voy a abrir las tarjetas para que ustedes puedan ver esa cuestión. Estamos probando la aplicación. O sea, realmente, si no es que me lo estoy sabiendo igual. Todos son iguales. Pero, nada. Quería mostrarles algunas cositas. Acá pueden ocultar. Tienen un saldo, digamos. Vamos a ver el tema de la tarjeta. Sí, porque esto es algo como lo descargué recién, digamos, lo estamos viendo todos juntos acá. Ahí se ha puesto el número 14.804. Genial, ya estás en la lista. Es invitar a tus amigos y subir posiciones en el ranking para ser uno de los primeros en tener la tarjeta. Esto me se acordó mucho a Lemon Cash, que tardó mucho en traer la tarjeta. Y ve, lo está haciendo casi lo mismo. O sea, estaba diciendo, van a tener la tarjeta, va a venir la tarjeta, pero no viene. O sea, tienen que sumarse a el resto y demás. Bueno, acá nos invita a que dejemos el link abajo en la descripción para que ustedes puedan sumarse. Y si quieren esto también hacerlo. No te da ningún beneficio por compartirlo. Así que ya sea que ustedes quieran ingresar al link que les dejo abajo. O que entren directamente a velo.app, que esta es la página oficial. No hay mucho que decir. O sea, básicamente no hay ninguna opción de inversión. Solamente el hecho de comprar criptomonedas. Y estas son las monedas que tienen disponibles. Bueno, pero me gusta. No sé por qué, pero yo siento que, digamos, se está queriendo posicionar de una manera interesante. Ya que, obviamente, todo esto, digamos, más adelante van a estar poniendo más opciones. Está, amigo. Creo que no me queda más nada por decir. Así que, bueno, gente. Me pareció un producto bastante interesante para darle una oportunidad para poder comprar criptomonedas. Seguramente esto puede ser interesante a la hora de poder comprar. Ya que posiblemente las comisiones sean menos. Ya que después van a habilitar opciones de inversión. Vamos a tener el tema de la tarjeta. La verdad es que todas estas opciones son geniales. Y yo les digo la verdad, gente. Súmense a todas las plataformas posibles. Porque están buenas. Porque la mayoría de las plataformas, digamos, el crearse la cuenta, el pedir la tarjeta, es totalmente gratis. Lo que te cobran, digamos, es el tema de comisión por operar. O sea, ya sea que hagas un intercambio. Ya sea que hagas una extracción de dinero y demás. Pero no te cobran, sí, por tener la cuenta. Así que no hay ningún problema para que puedan empezar a trabajar con ese tipo de plataformas. Y ver a ver qué nos ofrecen. Eso es lo que más me gusta referente a este tema. Y, gente, se están viniendo cosas muy buenas para este año. Pese a la crisis, pese a la situación. Creo que realmente hay muchas nuevas oportunidades. Y tenemos que sacarle provecho a toda esta cuestión. Espero que este video te haya gustado y te haya servido. Ya sabes, sumate a lo que es el canal secundario. Donde yo estoy compartiendo todo lo que es el curso de criptomoneda desde cero. Para que puedas aprender a invertir. A tener un conocimiento más amplio de lo que son las criptomonedas. Para que puedas crecer referente a ti. ¿Está inocupación? Difícil a que me sigas en las redes sociales. Para estar atento a todos los videos que subimos. Y nada más, gente. Nos estamos viendo. En el próximo video. Bye. Chau.